Hola, continuando con Laurel Feo, este es el capítulo 30. El interrogatorio continúa. Kidori no confiesa haber cometido la falta, tampoco los demás. Pero los notó tan coordinados en sus respuestas, que olfateó con asombro que los tres pudieran estar confabulados. Leoncio se da por vencido. Está fastidiado. Nos combina pensar en el asunto y estudiar la lección del día. Siento una intensa jaqueca. Voy a caminar por los senderos cercanos. Necesito pensar y despejar la mente. Marco el teléfono del hospital y pido hablar con Narciso. Me hace falta escuchar su versión de los hechos. Contesta una enfermera. Indica que el joven está dormido. Regreso al campamento después de trotar un par de horas. Veo que los estudiantes han vuelto después del rafting. Varios de ellos desfilan hacia el comedor con esa extraña combinación anímica en el rostro, tan reiterada los últimos días. Agotamiento y euforia. Me uno a los recién llegados. Es hora de comer. Por primera vez no busco a mis alumnos. Nos sentamos en diferentes mesas. Elijo la compañía de comensales especialmente felices. Necesito que alguien me contagie su alegría. Aunque todos están enterados de lo que le pasó a Narciso, los chicos de esa mesa no parecen interesados en conocer detalles. En vez de ello, me platican la aventura que vivieron. Anoche, después de la fogata, dice un joven que, parece el cabecilla de su equipo, nos dieron un libro para que lo leyéramos. Era el instructivo del rafting. Aunque nos advirtieron de lo importante que era, ninguno lo leímos a conciencia. Estábamos excitados por la próxima aventura y no nos interesaba estudiar. Sin embargo, en ese documento había indicaciones importantísimas para la actividad. Cuando llegamos al río, los guías supieron que todos habíamos leído el libro y nos permitieron hacer las cosas solos. Ahí comenzó el caos. Nos preparamos mal, nos acomodamos peor y emprendimos la hazaña. Río abajo, sin conocer las rutas ni los procedimientos. El río tiene varias bifurcaciones. No leímos que debíamos tomar siempre el camino de la izquierda. Caímos en zonas muy impestuosas. Nos volteamos. Incluso llegamos a pequeñas cascadas que no supimos afrontar y volvimos a caer. Estuvo muy feo. Hicimos todo al revés. Remamos mal, nos gritamos y acabamos peleando. Paramos en una zona sin acceso y tuvimos que cargar la balsa por tierra mucho tiempo. Cuando nos reunimos con los maestros, Gaviota tomó el susodicho librito y le echó en voz alta algunos párrafos o expresiones de ira. Porque todo lo que necesitábamos saber estaba perfectamente explicado ahí. Si tan solo lo hubiéramos leído. Vaya, comento. ¿En qué se relaciona la lección de hoy con el tema de la personalidad? El profesor guía de los chicos se comía de exponer. La imagen que proyectamos al mundo está respaldada por conocimientos e inteligencia. En el viaje de la vida, quien no tiene preparación y actualización constante, tarde o temprano, desluce por muy apuesto que sea. Abre la carpeta de teoría y completa leyendo algunos apuntes de refuerzo. Una diputada vestía de modo perfecto y su imagen era admirable. Hasta que le hicieron una entrevista. No sabía dónde estaban los Países Bajos. Pensó que eran los de abajo en el mapa. La diputada era una belleza hueca. Hay un proverbio que dice Anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro. Muchos hombres salen con mujeres hermosas de poca preparación solo para disfrutarlas sexualmente. Del mismo modo, hay mujeres que salen con hombres poco inteligentes para quitarles su escaso dinero. La persona con belleza hueca es tratada como desechable. Por eso debemos dedicar tiempo al arreglo físico, pero no tanto como al enriquecimiento del cerebro. La sustancia vale más que el cascarón. Nuestra imagen es dinámica, movida por ideas e intenciones. No somos estatuas de cera, somos seres pensantes cuya personalidad mana del alma. Mente, emociones y voluntad. La belleza exterior puede ser atrayente a primera vista e incluso despertar pasiones. Pero tarde o temprano se desmoronará si no tiene sustancia. Es preciso trabajar de manera consciente con la mente, no creer, saber todas las respuestas. No sea de nuestra vida un templo de adoración al cuerpo, ser más inteligentes, aprender más, volver a estudiar, leer más. Quien tiene recursos mentales sabrá cómo sacar partido a su físico y hasta cómo ser más sensual. Pero al que le falta preparación acabará proyectando una imagen pobre aunque tenga buen cuerpo y rostro simétrico. Personajes famosos lo dijeron a su modo. Leon Toister opinó que lo que se llama belleza reside únicamente en la sonrisa y una sonrisa surge del interior. Felipe López de Vega Yo he visto mujeres feas que cuando las tratas son hermosas. La Condesa de Blesington El mejor cosmético para la belleza es la felicidad. Noel Clarazo El que no lleva la belleza dentro del alma no la encontrará en ninguna parte. Jean-Baptiste Molière La belleza del rostro es frágil, es una flor pasajera, pero la belleza del alma es firme y segura. Si quieren una personalidad atrayente necesitan cerebro. Aquí la apuesta de Pascal no funciona. Es improcedente hacer como si tuviéramos sustancia. Por fuerza hay que tenerla. Los jóvenes optimistas y fraternales se levantan de la mesa. Me despido de ellos. Es evidente que se aprecian entre sí. Quizá el problema más grande de su cabaña sea decidir quién apaga la luz antes de dormir. ¿Por qué no me habrá tocado dirigir un grupo así? Salgo del comedor. Llamo por teléfono a la clínica rural. Pido hablar con Narciso. Me lo comunican. Le pregunto cómo está. Lo noto distante, apagado, con voz cobarde. Estoy bien, me dice. Pero quedé un poco traumado. De pronto siento hormigas caminando por todo mi cuerpo y se me vuelven a cerrar los bronquios. Dicen que es una psicosis temporal. Narciso, ¿tú tomas medicamentos psiquiátricos? No. Pues el gotero que tenías en tus enseres es un fuerte barbitúrico de uso controlado. ¿Para qué lo utilizas? No es mío. ¿De quién es? De mi papá. Se lo dieron cuando tuvo un ataque de nervios muy agudo. Como lo dejó a la mitad, me lo quedé. Le pongo una gotita a mi cena de vez en cuando para dormir bien. No me digas. Me burlo. ¿Y en los últimos días te acabaste la botellita? Se me derramó. ¿Cómo? ¿Tratando de dársela a Mendel para dejarlo inconsciente antes de cargarlo y llevarlo a las bodegas de la basura? Silencio total. ¿Estás ahí, Narciso? Sí. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Pudiste matar a tu compañero? ¿Eso querías? Parece que la llamada se está cortando a causa de una mala transmisión. No me cuelgues, Narciso. Te tengo bien localizado. Estás en un grave problema. Lo único que puede atener tus faltas es haberme dado ese dibujo para decirme dónde estaba encerrado tu compañero. Mendel no lo dibujó. Fuiste tú. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué trataste de lastimarlo de esa forma? ¿Quién te arrojó las hormigas después? El ruido de la línea se incrementa. Camino hacia un sitio más abierto buscando mejor recepción. Narciso, ¿me escuchas? Sí. Dime lo que sabes. Cambio la estrategia. Prometo que trataré de ayudarte. Comienza a hablar despacio y con volumen bajo como si quisiera evitar que alguien más lo escuchara. aprieto el pequeño aparato contra mi oído cuando las palabras del muchacho se filtran una a una hasta mi entendimiento los latidos de mi corazón se aceleran y la sangre en el cerebro me hace oír un falso zumbido. Aún con todo no tengo elementos para ver el cuadro completo pero la confesión de Narciso me permite vislumbrar partes cruciales del anigma. El resto solo requiere de imaginación ¿Estás seguro de lo que dices? Apenas oigo su respuesta afirmativa Dios santo un repentino y traicionero vértigo me obliga a ponerme en cuclillas hasta cierto punto era lógico ¿cómo no lo adiviné antes? Narciso termina su confesión tardo en articular palabras lo que acabas de decir son acusaciones muy graves lo sé la cosa no acaba aquí tal vez tengas que testificar también lo sé nos veremos yo duerma bien profesor siento su despedida como una fin y saninaria puñalada me incorporo y corro hasta la cabaña y y y y y